En las últimas décadas se ha dado a conocer que no solo existe un tipo de violencia en la sociedad, sino que diariamente se presentan diferentes tipos de agresiones de un individuo a otro. Ante ello, existe una gran problemática y duda. ¿Cuántos tipos de violencia existen? ¿Cómo tratarlos? ¿Y cómo acabar con las personas que propician esto? ¿Cómo que hermano de Lucero? ¿Quién es él? ¿Es tu amigo? No, simplemente nos conocemos de vista, pero en mi caso no me llevamos. ¿Cómo va a ser eso posible? ¿Acaso crees que soy tonto? Esta violencia afecta a todo tipo de individuo, pareja, familia y a la sociedad que rodea al agresor, le llamo a largo plazo a las víctimas. ¿Por qué simplemente van mis amigas y el hermano de alguien más que simplemente va a estar ahí? No le voy a hablar ni nada. No, no se vale. No hay puras mujeres. Hay mujeres y hombres. ¿Y qué tiene? Ni siquiera le voy a hablar. No, no, eso no importa. Tú vas a salir conmigo esta noche. Así que vámonos. Y te callo. La violencia interpersonal se presenta a veces en nuestra vida diaria. Esta violencia nos hace la referencia a cualquier acción u omisión que cause daño físico, sexual o psicológico emocional entre las parejas, exparejas u otras relaciones interpersonales. En este tipo de violencia es cuando una persona intenta mantener poder y control sobre la otra a través del abuso, ya sea verbal, psicológico emocional, físico y o sexual. Hay muchos factores que influyen en la violencia interpersonal. Está la idea de superioridad del varón respecto a la mujer. El hombre es el quien manda. La idea de que el hombre tiene derechos de propiedad sobre la mujer y sobre los hijos. La idea de que ser celoso, posesivo o mostrar abuso físico es romántico. Y la idea de que un hombre puede mostrar debilidad si es respetuoso, cariñoso, etc. con su pareja. Esta violencia es un fenómeno de alta complejidad que afecta tanto a los individuos y las familias como a las sociedades. Y constituye un problema de suma gravedad porque puede impedir la construcción de relaciones democráticas al interior de una sociedad. Las personas que se encuentran en este tipo de violencia sufren estos efectos. Tiene malestares o dolores internos, inseguridad sobre sí mismos, sentimiento de incertidumbre, sentimiento de inferioridad, sentimiento de desprotección, vulnerabilidad, desestabilización, paralización y posibilidad de llegar a un estado patológico. En donde ya entra en juego el orden de la imposición, que es una forma de manipular y dominar a la persona que está en pareja. Alterando así un estilo sano de comunicación entre ellas, implicando la violación del territorio corporal o psíquico del otro. Quitando la capacidad de decisiones, tomando al ser humano como un objeto e invirtiendo las normas, cambiando el significado de lo permitido a lo prohibido. Ahora la violencia la puedes encontrar casi en cualquier lugar, casi en cualquier hogar. Ya no podré seguir siendo el muchacho ideal, que soñara mi mamá, que soñara mi papá. Ahora la droga la puedes conectar casi en cualquier lugar, los abusos y las violaciones no se pueden evitar. El amor se compra y se vende, se vende y se compra, a la vuelta se respira.